¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como ustedes saben, ya se acerca la fiesta más importante y más chingona de México, lo que es el Día de los Muertos. Y pues, como la mayoría de los mexicanos celebran estas fechas tan importantes, yo les quiero compartir un poco sobre las costumbres y tradiciones que yo tengo por acá en mi pueblo, lo que es la Sierra Norte de Oaxaca. Para ello, les traigo un sketch sobre el tipo de personas que asisten a bajar las ofrendas que nosotros solemos poner en el altar. Y pues, espero que me acompañen, que les guste, que se divierta y también que aprecien un poco de esta costumbre tan magnífica, tan preciosa y tan hermosa. Pues toda esa ofrenda que le ponemos a nuestros muertitos es el que se baja el 2 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, cuando pues en diferentes iglesias se empieza a tocar la campana, y las personas se reúnen para empezar a recorrer cada una de las casas y bajar estas ofrendas. Así es como se realiza esta costumbre. De todas estas personas que se reúnen a bajar las ofrendas, pues obviamente no todos somos iguales, y pues cada uno viene con su personalidad, su tipo, su forma y su estilo. Y es lo que voy a estar representando en este sketch. ¡Ape, ape! ¡Ya llegamos! ¡Ape, ape! ¡Ahí están nuestros nietos! ¡Ya llegaron los abuelitos! ¡Ape, ape! ¡Ape, ape! ¡Buenas noches! ¡Ahí están! ¡Ape! ¡Buenas noches! ¡Ah! Antes que nada, con todo respeto, nos deja bajar su altar, señora. ¡Ape, ape! ¡Déjenos pasar, ya déjenos pasar, ya tenemos hambre! ¡Somos sus ancestros, nos vamos a castigar! ¡Ape, ape! ¡Ape, ape! Si no se lo van a dar, se lo van a dar a otro. ¡Ay, no sean corchinos! ¡Estoy abajo del altar! ¡Muercos! El ape, ape es una forma tradicional para pedir permiso y poder bajar las ofrendas del altar. Al momento de que el alfinturón escucha estas palabras, ellos abren la puerta de su casa para dejarlos pasar. Una vez dentro de estas personas, con todo respeto, hacen sus oraciones y alabanzas para poderse llevar los alimentos. Bueno, muchachos, como ustedes saben, como se lo han inculcado sus padres, vamos a empezar por nuestra santa oración, para que nuestros difuntes pasen una buena fiesta. Yo me voy a bajar las cosas de la altar, y se solicitarles tanto, pero sean ustedes. Muchachos, más respeto, que venimos a rendir junto a nuestro compadre. Pues sí, sí, tienen ustedes mucha razón. Pero el que canta y el que merece más fuerte, es el que se va a llevar más ofrendas del altar. Salgan, 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 hay un beso de verdad, que el Rosario Santo, llanta sus cadenas. Después del Santo Rosario, se nombra a una persona como repartidor o repartidora, que esté en su sano juicio, para que pueda hacer las reparticiones en partes iguales. ¿A qué hora puedes? Ya repartan el mezcal de tepaches. Lo quiero al pan de muerto. Y me lo merezco. Bueno, ya hicimos la repartición, ahora tengo mucha agua precarada. Con todo respeto, comisiono aquí a la muchachita, para que nos ayude a repartir las ofrendas del altar. Adelante, muchachita. ¿Yo? ¿Y por qué a mí? Yo solo vine por los tamales. Para iniciar con la repartición de las ofrendas, primero se empieza con el ofrecimiento del tepache a todos los participantes, esto para rendir culto y respeto a los difuntos. Luego, se continúa con la repartición del mezcal, que esto en vida se toma para todo bien y para todo mal. Y de ahí, pues, se hace la repartición de todas las ofrendas. ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! La riga llena, corazón contento. ¡Vamos, muchachos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Apeanme! ¡Apeanme! ¿Qué es esto? Puras horas me dieron eso. Mi poder. ¡Ojalá se supere que caigan las comidas! Estos muchachos de hoy ya no tienen respeto por nadie, compadre. ¿Verdad que no, compadre? Es lo que le digo a estos muchachos. No, hombre, cómo la generación de hoy ha cambiado. Nosotros en nuestros tiempos, ¡cómo era! ¿Verdad? Bueno, pues, saludos por el reencuentro, compadre. Salud, compadre. Por buenos tiempos. Y así es como se celebra esta fecha tan importante aquí por la Sierra Norte de Oaxaca. Unos tirados por aquí, otros tirados por allá, pero pues, esa es la buena vida. Bueno, mis amores, mis amigos preciosos, espero que les haya gustado este sketch. No olviden de suscribirse, de darle me gusta y pues activar la campanita de notificación. Nos vemos en el próximo video. Los amo, los quiero. Besotes.